Hola que tal guerreros, bienvenidos a un nuevo video de su canal, UMEX, me da mucho gusto saludarlos, así es, como lo pueden ver el día de hoy les traigo el camino fácil para volverte irreclamable. En el principio del video les mostré mi perfil más o menos para que vieran que no voy potenciado, si como lo ven yo ya tengo campeones de 6 estrellas, de 5 en muy buen nivel y todo, pero el día de hoy les quiero traer la guía de como se pueden volver irreclamables, como es el camino más sencillo y como lo ven llevo una combinación de personajes de 4 estrellas y 2 de 5 en buen nivel. Obviamente yo sé que hay guerreros que tienen más o menos así su roast, su equipo, entonces por eso es que lo estoy haciendo así el día de hoy, les voy a mostrar como es que no es necesario gastar demasiadas runas y tampoco potenciarte, obviamente lo puedes hacer, sería un buen plus, pero bueno, este es el camino sencillo. Primero nos vamos a enfrentar a Kang, una buena opción contra Kang pues es Corvus, yo no diría que es el mejor, hay buenos campeones de la clase cósmica que podrían enfrentarlo, por ejemplo les puedo hablar de Medusa, les puedo hablar también de Anilus, son campeones que pueden ir bastante bien contra este Kang, pero yo en su momento, lo recuerdo hace tiempo, obviamente yo ya tengo el acto 5 explorado al 100%, pasé esta misión de volverme irreclamable con puros personajes de 4 estrellas y precisamente me enfrenté a Kang con mi Corvus, entonces lo llevé más como por nostalgia, espero que a ustedes les guste este video porque les voy a explicar cómo es la manera más sencilla de volverte irreclamable sin gastar demasiados recursos, cuál es el camino y qué campeones debes de llevar, por ejemplo, como se los dije, con que ustedes lleven un buen campeón cósmico, este primer enfrentamiento no se les va a hacer complicado, hay un nodo en el que el que golpea primero aplica una degeneración al oponente, entonces si tú golpeas primero vas a aplicarle esa degeneración y va a haber un cronómetro, al terminar ese cronómetro la degeneración inmediatamente se pasa al contrario, es decir, va a llegar a ti si no golpeas a tu rival, ahora este es el paso importante, después de enfrentar a Kang nos vamos a ir por el camino de la letra E, el camino de la letra E y nos vamos a enfrentar a esta Ángela, ok guerreros, ese es el primer paso del camino fácil para volverte irreclamable, yo como lo pueden observar llevo 3 campeones de 4 y 2 de 5 nada más, yo sé que hay guerreros que ya tienen puros campeones de 5 estrellas, entonces se te va a hacer mucho más sencillo pasar este nivel, esta dificultad que te va a otorgar el título de irreclamable, lo que te va a dar demasiados beneficios, también pienso traerles un video posteriormente de cómo volverte caballero, de la manera más sencilla, yo como lo saben ya cumplí este reto de volverme irreclamable, por eso les traigo este video y posteriormente el de cómo convertirte en caballero, aquí como lo ven esta Ángela tiene el mismo nodo de degeneración, cuando tú golpees primero y termines el cronómetro le vas a estar aplicando la degeneración a tu rival, entonces para que tomes en cuenta mucho eso guerrero, para que no se te pase el timing y puedas hacerlo de buena manera, ahora, lo que yo si te recomiendo es que siempre estés jugando con el poder de tu enemigo, que solamente te cargue el superataque número 1 o el número 2, que son los más sencillos de eludir, en el camino que yo te estoy mostrando no hay rivales tan complejos, hay algunos candados y yo te voy a decir a qué le llamo candados, son campeones que los puedes derrotar únicamente con ciertos luchadores en específico, por ejemplo, en este camino yo lo que te diría que es lo más molesto, que nos vamos a topar con 3 enemigos que nos van a eludir, ya lo sabes, una araña que es Spider-Gwen, de hecho está antes de llegar al campeón, y también nos van a poner a Black Widow que es una vengadora que también va a estar eludiendo demasiado, y un Dark Devil que también nos va a eludir mucho, entonces lo que yo te puedo recomendar es que lleves a un campeón con golpe certero también en tu equipo, por eso ustedes ven en mi equipo a Killmonger, y yo no lo voy a tocar, no voy a tocar a mi Killmonger hasta que lleguemos a Spider-Gwen, entonces como lo pueden ver mis personajes de 4 estrellas me están sirviendo demasiado, solo he utilizado a Corvus y he utilizado a Bruja Escarlata, ya llevamos 3 batallas ganadas, no voy potenciado, no he gastado ni un solo recurso hasta el momento, solamente para energía, porque obviamente les quería traer este video demostrándoles el camino sencillo, bueno, la primera parte fue contra Kang, después nos fuimos por el camino de la letra E, y en esta segunda opción de camino después de enfrentarnos a Falcon, vamos a elegir la letra A, y en la letra A nos va a llevar a este camino por donde se encuentra Venom, ok, entonces aquí nos vamos a enfrentar a este Venom, yo lo voy a enfrentar con, si no mal recuerdo, con mi Bruja Escarlata, si no mal recuerdo, ya veremos, pero si se dan cuenta hasta el momento he utilizado únicamente a los campeones de 4, bueno, ahí metí a Blade, ¿por qué meto a Blade? porque realmente yo te diría que en las peleas que tú consideres un poco más complejas como en esta, utilices a tu campeón al que consideres el más fuerte, para que no tengas que gastar recursos, y sin embargo sigas conservando a tu equipo completo, este de verdad se los digo guerreros, es el camino más sencillo, quizá ya muchos lo saben, muchos guerreros de los que ven mis videos, pero hay muchos que quizá todavía no se han vuelto irreclamables, y yo sé que esta información les va a servir mucho, aquí como lo ven tenemos el mismo nodo, el de degeneración, el primero que dé el golpe después de que termine ese cronómetro va a aplicar la degeneración al rival, ya sea nuestro enemigo, o cuando termine ese cronómetro se nos va a pasar la degeneración a nosotros hasta que acertemos nuestro primer golpe, entonces ahora seguimos por este camino y nos vamos a enfrentar a Wolverine, o viejo Logan, entonces en esta situación yo pensé utilizar a Spider-Man mejora de Stark, por eso te lo digo, tienes que fijarte siempre que tengas ventaja de clase, que sea un campeón que te favorezca demasiado, aquí como lo ven, pues mi Spider-Man mejora de Stark, está haciendo un daño increíble porque tenemos ventaja de clase, lo tengo en buen rango y no va a haber mayor problema, yo sí te diría que por lo menos, yo sé que cuando quieres ser irraclamable, por lo menos vas a tener la opción de utilizar a un campeón de 5 estrellas o 2, ok, en buen nivel, por eso es que yo te estoy mostrando así mi equipo, como se los dije no voy potenciado, esa es otra cosa que quiero aclarar, yo sé que para muchos esto ya no es nada complejo, de hecho para mí tampoco lo sería, si meto a puros campeones de 5 estrellas en rango 5, claro que no, no sería difícil, ahora otro consejo que yo te puedo dar para que no gastes recursos, si quieres llevar únicamente campeones de 4 estrellas, pues es que si uses potenciadores, algún potenciador del 10% de vida, uno del 15% de ataque, que te pueden servir bastante bien para volverte irraclamable por este camino, pero como ya lo viste no vas a tener que gastar demasiado, y sin embargo las recompensas que vas a obtener van a ser muy buenas, porque estoy seguro de que hay guerreros que cuando quieren ser irraclamables, irraclamables estas recompensas pues significan bastante, y me parece que te están otorgando esquirlas de 5, hasta una gema del despertar, entonces es muy bueno que te vuelvas irraclamable, porque también vas a poder progresar más rápido en el juego, y no te vas a estancar, aquí como lo ven pues sigo utilizando a mis campeones de 4 estrellas, también estoy utilizando a bruja escarlata, a killmonger no lo he tocado, porque como se los dije en este camino, hay 3 campeones que nos van a estar eludiendo mucho, y como ya lo saben killmonger tiene el golpe certero, ok, de hecho yo les diría que, muchos guerreros llegan a gastar más con spider win, cuando no tienen a un campeón que tenga golpe certero, que con el mismo campeón, y eso se los digo ya por experiencia, ya hace tiempo que yo me volví irraclamable, yo calculo más o menos como año y medio, entonces eso ya tiene bastante, pero yo recuerdo, que era de lo más complicado derrotar a ese spider win, cuando no tienes a un campeón que tenga ese golpe certero, campeones con golpe certero, bueno te lo voy comentando, corvus es un campeón que puede tener golpe certero, si tiene una sinergia con próxima a midnight, y aplicas un golpe fuerte, después de que un personaje te elude, así activas el golpe certero de corvus, otro campeón que tiene golpe certero, pues también sería venom, venom es un campeón que también activa golpe certero, también tenemos a killmonger en esa lista, que es el campeón que yo llevo en esta ocasión, de 4 estrellas, también les quiero recordar, que no olviden suscribirse, dejarme su like en este video, eso me ayuda demasiado, para seguirles trayendo más contenido, la verdad es que ya estamos muy cerca de la meta, ya estamos por llegar a los 500 suscriptores, entonces recuerden que se realizará el sorteo, si no lo sabes guerrero, si es la primera vez que me estás viendo, suscríbete y podrás participar, para ganarte o 10 sellos del aspirante, o 10 tarjetas diarias de runas, entonces, me va a dar mucho gusto darles esos regalos, a mis suscriptores obviamente, no importa que te suscribas después de los 500, sigues participando, al llegar a los 500, yo subo un video con la dinámica, ya les voy a estar explicando, no importa de qué país seas, yo sé que me ven guerreros desde Perú, que me ven guerreros de Argentina, de Colombia, de Chile, de España, de Estados Unidos, del Salvador, de Honduras, de Colombia, de mi país, de México, o sea, yo sé que me ven de muchos lados, entonces no importa de dónde seas, ya les estaré explicando la dinámica, aquí como lo ven, yo remato a este Yondu, con mi Blade, pero primero le bajé la mayor cantidad de vida con Corvus, y por qué con Corvus, pues Corvus tiene inmunidad a la hemorragia, mientras las agujas están activas, ahora vamos contra esta nebula, y decidí utilizar a Spider-Man mejor a Stark, porque no quiero utilizar a mi Killmonger, hasta que lleguemos con Spider-Man, por el golpe certero, el golpe certero, créanme que va a ser la diferencia, va a marcar la diferencia, en este camino, que es el más sencillo para volverte irreclamable, ok, yo sé que, que, como se los comenté al principio de este video, muchos de las personas, muchas de las personas que me ven, muchos de los guerreros que ven mis videos, ya conocen este camino, que es el más sencillo, porque ya son irreclamables, de hecho, yo pienso que hasta caballeros, pero hay muchos que no, para ellos es este tipo de videos, para que progresen más rápido en la batalla de superhéroes, y yo también estoy abierto, a que me dejen sus consejos, sus comentarios, aquí debajo de la descripción de mi video, como lo ven, estoy utilizando a campeones de 4 estrellas y de 5, para esta explicación, no solamente llevo de 5, para que no, vean que es posible, les digo, yo cuando me volví irreclamable, utilicé únicamente campeones de 4 estrellas, y les voy a decir el equipo que yo llevaba, yo llevaba a Corvus, llevaba a Bruja Escarlata, llevaba a Quake, llevaba a Domino, y también llevaba a Killmonger, ese fue mi equipo, para volver mi reclamable, y si no mal recuerdo, yo estuve derrotando al campeón, así, de manera muy fácil, con Domino, entonces, para que tomen en cuenta, los campeones de los que les estoy hablando, son excelentes, para este tipo de misiones, que ya te otorgan un título, que no solamente va a ser un título de, para que presumas, sino que también te va a dar beneficios, vas a tener un cristal diario de irreclamable, también vas a tener cristales de arena de irreclamable, y también te van a estar otorgando, esquirlas del gran maestro, que te van a permitir abrir cristales, que tiene, donde tienes la posibilidad de obtener campeones, de hasta 5 estrellas, ok, desde 3 hasta 5 estrellas, entonces, esos son los beneficios, que te otorgan el ser irreclamable, en un próximo video, les voy a estar trayendo mis maestrías, ya lo prepare bastante bien, ya hay un video de mis maestrías, pero es demasiado antiguo, en mi canal ya tiene como un año, entonces, lo voy a actualizar, para que ustedes sepan que maestrías son las que estoy utilizando, les voy a decir algo, estas maestrías funcionan bastante bien, y no son suicidas, es decir, no te vas a estar muriendo, no vas a tener que estar cambiando esta configuración, te van a servir, tanto para ataque, como para defensa, hasta una liga como lo es Platino 4, en la que me encuentro actualmente, yo quiero aclarar eso, porque ya en una liga Platino 3 o Platino 1, ya requieres, de verdad, modificar tu configuración de maestrías, y quizás si utilizar las suicidas, pero, la configuración que yo les voy a dar, les va a funcionar, para todo el contenido del juego, y también para ataque y defensa, entonces, tómenlo mucho en cuenta, eso será en un próximo video, ya estoy preparándolo, quiero que quede bastante bien, para que ustedes, les funcione, y puedan hacer esta configuración, y se apoyen de eso, entonces, como lo vieron, ya derrotamos a la primera, de las que yo les decía que consideraba un candado, porque ludea bastante, y era Black Widow, ahora vamos contra este Dark Devil, no es un campeón complicado, la verdad, cuando te enfrentas a un campeón que lude demasiado, lo que yo te puedo recomendar, es que hagas parada, y tres golpes nada más, un golpe medio, un golpe débil, y un golpe medio, también en mi canal, ya está la explicación, de lo que son este tipo de golpes, lo que es un golpe débil, lo que es un golpe medio, lo que son los combos de cinco golpes, y de cuatro golpes, esos son los conceptos básicos del juego, que también, te van a apoyar demasiado, aquí como lo ven, ya estoy, pues prácticamente matándolo, ahí le aplico el super ataque número 2, vean la cantidad de daño que le hago, como se los dije, tú puedes pasar esta misión, y volverte irreclamable, hasta teniendo un solo campeón, de cinco estrellas, en buen nivel, con eso es suficiente, y que lleves cuatro, de cuatro estrellas, yo solamente les traje este video, que es demostrativo, no estoy llevando potenciadores, estoy con mi configuración normal, de maestrías, y vean, no he gastado nada, y ya estoy por llegar al coleccionista, ok, cabe resaltar, que quizá no lo pueda derrotar, eso es un hecho, pero ya verán cuánta vida le bajo, es decir, hay guerreros, que yo sé que se han gastado, hasta dos mil runas, mil y tantas, para volverse irreclamables, y yo les traigo este video, para que vean, que no es necesario gastar tanto, entonces aquí, si ya utilizo a Killmonger, por su golpe certero, sin embargo, me parece que aquí, tuve un error, tuve un error, lo tuve que revivir, pero vean, cómo es que el golpe certero, de Killmonger, hace la diferencia, esta batalla, yo les diría, que es de las más cruciales, ahí como lo ven, tuve un error, me mató, si se dan cuenta, si estos campeones, en este camino de irreclamable, te dan tres o cuatro golpes, prácticamente estás muerto, o sea, ni siquiera necesitas, que te lancen un super ataque, para estar muerto, entonces, yo aquí revivo, a mi Killmonger, para mostrarles, el golpe certero, ese fue el único recurso, que voy a utilizar en este video, no voy a usar nada más, porque, de eso se trata, que gastes lo mínimo, para obtener buenas recompensas, entonces, aquí si voy a activar el golpe certero, el golpe certero, de Killmonger, se activa, cuando te lanzan, un primero o segundo super ataque, y tú lo interrumpes, entonces, aquí la idea primero, es yo cargarle, el primer super ataque, a este Spider-Gwen, ahí se lo cargo, ahí lo eludo, lo interrumpo, y activo mi golpe certero, ahí Spider-Gwen, ya no me va a eludir, golpe certero, es el símbolo, en color púrpura, que ven debajo, de la vida de Killmonger, o morado, ok, ahí como lo ven, ya es más sencillo, hacerle daño, vean cuánto ya le he bajado, con mi Killmonger, ahí de hecho aparece, eludir fallido, porque yo tengo el golpe certero, ok, guerreros, entonces, para que tomen eso en cuenta, sin embargo, me mató, sí me mató, pero no he gastado demasiado, para derrotarla, y es una de las campeonas, más complejas, de este camino, eso sí se los puedo decir, y vean cuánta vida le bajé, aquí sí ya utilizo, uno de mis mejores campeones, para derrotarla, de eso se trata el vídeo, únicamente utilizo un Resurrector, en todo el camino, para mostrarles este camino, que es el más sencillo, ok, ahora, ahora sí vamos contra el coleccionista, como lo ven, únicamente quedan vivos, mi Spider-Man Mejora Stark, y mi Blade, son los únicos personajes, que voy a utilizar, y ya verán la cantidad de daño, que le hago con estos dos campeones, como se los dije, yo cuando me volví reclamable, únicamente llevé un equipo, de cuatro estrellas, y lo derroté con Domino, pero en esta ocasión, el vídeo se trataba, de hacer lo máximo, con los mínimos recursos, no voy potenciado, es mi configuración, de maestrías normal, ya verán cuando se las traiga, y espero que ustedes, también utilicen esta configuración, ahí como lo ven, ya le bajé bastante vida, así lo considero yo, vean, aquí, si no mal recuerdo, le bajo hasta el 75%, con mi Spider-Man Mejora Stark, y con mi Blade, entonces guerrero, toma demasiado en cuenta, este camino, este es el más sencillo, si aún estás en este acto 5, y te quieres volver ir reclamable, esta es la manera, esta es la manera, de volverte ir reclamable, después de que obtengas este título, te aseguro, que vas a crecer más rápido, en el juego, posteriormente, como ya se los dije, también les voy a traer un vídeo, de la manera más sencilla, de volverte caballero, que es este otro título, que te otorga beneficios, adicionales, en Marvel Contest of Champions, guerreros, como lo ven, aquí lamentablemente, sí, he muerto, pero vean lo que hicimos, con pocos recursos, y con personajes de 4, estrellas también, para eso, les quería traer este contenido, espero que les haya gustado mucho el vídeo, lo voy a repetir, vamos a repetir el camino, para que quede bien claro, cómo es, que lo debemos de hacer, ahí como lo ven, ya le dejamos el 75% de vida, a este coleccionista, así que no creo que, me gaste 2000 runas, para matarlo, como ha pasado, con algunos guerreros, entonces, como lo ven, primero contra Kahn, ese va a ser el primer paso, después el camino, de la letra E, donde nos vamos a enfrentar, primero contra Ángela, ahí está, el camino número, de la letra E, perdón, ahí continuamos, derrotamos a Falcon, y después de Falcon, nos vamos a ir al camino A, recorremos todo el camino A, y llegamos al coleccionista, este es el camino más sencillo, para que te vuelvas irreclamable, espero que les haya gustado mucho, el vídeo guerreros, que se encuentren muy bien, hasta la próxima. ¡Gracias!